Miguel Ignacio me quiere ver encerrado de por vida, Pepe. Tengo todas las de perder. La esperanza es lo último que se pierde, Lucho. Aquí nadie está libre de pecado. Tal vez si hablo con Nicolás. Ni de las tentaciones. Tranquila, tranquila. Tranquila, ¿ya? ¿Interrumpo? Cada vez más cerca de su gran final. Está bien. No lo haces por la charla. No piensas en ella. Pero ella sí piensa en ti. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América. Un mille, cada vez más cerca de su gran final. Entonces, un mille. Vamos a empezar. Un mille. Consegu Ona. ¿Tien de la noche. Gracias.